¡Suscríbete al canal! De momento os traigo aquí un plasca Algo sobrenatural, algo que no se esperaba A él seguro, algo que es algo de suerte Algo de no suerte, ¿no? Porque la suerte hay que buscarla, yo siempre digo lo mismo Porque si no pruebas no te sale Y ole, te ha salido de puta madre, tío Y vamos, vamos, vamos a seguir con esta locura De top jugadas, porque ya estamos en el número 4 Y atención que nos trae aquí El señor By Morphin, una jugadita Y todo rápida, etc, el mapa Como más me gusta, ¿no? Que dices, oye, estoy aquí Con mis dos cojones, todos me veis Pero no me podéis ni catar, porque yo os mato A todos y a una turbo baja y tope De guapa, sí, por lo que he dicho, ¿no? Porque el tío va sin miedo Con lo que lleva puesto, con su armita Y decir, oye, pues vais a sufrir todos La ira de Dios La ira de Dios, que soy yo mismo, oye Cada uno en su partida, se monta sus películas Y estoy seguro que se ha sentido como Dios Ante esta batata, así que ole tío Y ole tus huevos Y vamos, 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 vamos A seguir, porque ya estamos en el podido de la semana Sí, señores, en el número 3 Eh, como os ha volado eso de señores, eh Os habéis sentido más mayores, eh Pero, eh, con clase Atención porque vamos a Black Ops 2 Y atención que matan al señor Butanoman Y atención porque quiere hacer ahí una venganza Y atención porque No, no la consigue la venganza, no Consigue algo que igualmente es Estratosférico Una cross de mapa, aquí en el mapa de High Jacket Y no ha sido una venganza Pero ha sido la baja final Para ganar esa batalla en duelo por equipos Impresionante, impresionante Siempre he sido muy fan de los angros de Ban De las hachas, así que ole tío Y ole tus huevos Joder, con el ole tus huevos Ya me estoy repitiendo, eh Con tanto huevo frito En fin, vamos allá Es que hace mucho calor, joder Al final voy a empezar a comentar Como si esto fuera Rigi Al ritmo de Rigi un poquito más lento Porque es agobiante este calor Págalos los que han sentido estos Cuatro señores Que se ha llevado aquí Una matanza impresionante De pub to pub Algo que necesariamente Tiene que comer un puesto muy alto Porque atención que es Aquí en modo arena Y el tío se ha follado ahí a todos Con una manera Con una maestría A través de la pared Ha matado a los dos primeros Luego les ha metido una ola de calor A los otros Y se los ha cargado tío Magistral La verdad es que ha sido impresionante tío Y vamos, vamos, vamos Allá ya estamos en el número uno El mejor de los mejores es el ganador de esta Champions League De este top jugadas Y atención porque Algo que nunca había pasado antes Un clip de CSGO Se ha colado en el puesto número uno Porque me trae una delicatessen El señor Santaco Madre mía Que delicatessen Cuatro cabezas Ahí Impresionantes ¿Cómo explicarlo? El tío con una sangre fría Estaba ahí Que le venían todos Es que todos venían a por él Vamos a ver la repetición Por favor Un poquito más lenta Para ver Cómo reacciona de bien Ante todo peligro Cómo da las cabezas Cómo saltan esos cráneos Si los ataco Te felicito Mándame más clipazos Por favor Porque estos de señores Cracks No sé A mí me ha encantado No juega CSGO Pero creo que es Impresionante tío ¡Ole! Y oh sí, 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 sí No te veas todavía No te veas por favor No te vayas todavía No te vayas por favor Tengo que decirte Que entres en el canal De todos los que han participado En este top Porque se lo merecen tío Y por favor Si quieres salir en este top Jugadas Que ya te digo Seguro que sales tío Porque para mí Todos sois grandes Coño Pues grabad un clip Con calidad A mínimamente 720 Y bueno Subís vuestro clip A YouTube En el oculto Me enviáis Yolimera Trio.com De gmail Pero si lo estáis leyendo Para que lo explique Hombre No seáis vagos Venga hasta la semana que viene Darle a like Comentar Suscribiros Y compartir De más vale Una sonrisa Con una fucking nuclear Oh yeah